Pablo, ¿cómo lleva el futbolista a esto? Una persona que está acostumbrada a ir a los estadios, a las concentraciones, a los entrenamientos en los predios deportivos, de repente se encuentra con este encierro. ¿Cómo hace, cómo funciona la cabeza del futbolista desde su conocimiento? A ver, esta es una situación atípica, atípica en el sentido de que no es natural, porque el deportista lo que quiere es estar jugando, estar entrenando, intentar estar dándolo mejor en cada entrenamiento, en cada práctica, en cada partido. Y bueno, hoy la situación lo limita a la no activación, y esa no activación trae consigo ansiedad, trae consigo situaciones de conductas depresivas, muchas veces, trae consigo situaciones de desgano, de apatía, porque bueno, hay una situación de incertidumbre frente al futuro, y esa incertidumbre, digamos, cuando uno no tiene las cosas claras, porque en realidad es muy difícil tenerla hoy totalmente clara, al menos en algunos puntos, ¿no? O sea, hay, esta cuarentena se ha ido flexibilizando, y hay personas que ya están en plena labor o función, pero bueno, también hay personas que no, y áreas como el deporte, que lamentablemente no están en esa situación, y eso trae consigo ansiedad, conductas compulsivas, odia, y bueno, hay que saber acompañar. Estuve escuchando versiones de también otros psicólogos deportivos, que advertían esto de que al volver de las prácticas, la cabeza del futbolista por ahí no iba a ser la misma, le iba a costar más concentrarse. ¿Usted cree que esto puede llegar a ser así? ¿Puede llegar a darse esta situación en el futbolista al volver? Totalmente posible que sea así, de hecho, si vimos la Bundesliga en este fin de semana, vemos como los jugadores no es una, falta todavía crecer en confianza, falta todavía crecer en ir perdiendo ciertos miedos, en soltarse un poquito más, lo que pasa es que hay un entorno que está todo condicionado, y esas condiciones influyen en, bueno, nada, en el rendimiento y en lo que uno por ahí puede ir haciendo como deportista, por eso me parece que también va a ser un proceso, ¿no? Arrancó la Bundesliga, pero va a ser un proceso, y que ese proceso, a veces nosotros estamos tan apurados que funcione bien, que sea así, y no, no va a ser tan así, va a ir paulatinamente, desenvolviéndose, y hay que tener en cuenta este proceso. El obligar a los clubes a que cuenten con un psicólogo deportivo, que no haya sido así hasta este año, ¿usted considera que fue no darle el valor o la importancia necesaria a su función, a su profesión? Sí, a veces pasa en realidad que los clubes, o los directivos, las personas que toman decisiones, valoran una cosa y no valoran otra. A ver, la psicología deportiva y el aspecto, ¿quién podría negar, quién podría negar, que el factor mental es importante en un deportista? Nadie, o sea, eso es una realidad. O sea, ahora, dentro de ese factor mental, ¿quiénes son las personas capacitadas para trabajarlo? Bueno, se han metido el coaching, se han metido, bueno, la FIFA, la asociación madre viene a decir, bueno, esto es así, o sea, los únicos capacitados para abordar esta problemática, esta fase, o este factor, que es el factor mental y psicológico, es el psicólogo. El psicólogo que se especializó, que estudió, que tiene experiencia en el área, y bueno, creo que además hay que tener en cuenta que la psicología deportiva es la psicología en el fondo del ser humano, y es compleja, por lo tanto, a veces se toma muy a la ligera y ahí nace un curso y entusiasmado, sale a hablar de eso, pero bueno, el ser humano es mucho más complejo, tiene una historia, tiene emociones, tiene aspectos cognitivos, tiene estados mentales, es que bueno, que frente a diferentes circunstancias y según la historia que ese jugador fue desarrollándose, bueno, la va a plasmar, la va a desarrollar, y si no hay una contención, primero que se puede hacer prevención frente a ciertos casos, sientes las problemáticas, y hay a veces clubes que invierten muchísimo dinero y se puede cuidar esa inversión, también en el, no solo en el comportamiento de un deportista, sino también en el rendimiento de ese deportista en cancha, pero también, sobre todas las cosas, en el bienestar de ese deportista. Entonces son situaciones muy profundas que no pueden ser abordadas por alguien que simplemente hizo hacer un curso, sino que tiene que ser abordada por profesionales matriculados, que están colegiados, que bueno, que están habilitados para trabajar la psiquis del ser humano, ¿no? Alguna vez, Pablo Zucarral, estamos hablando, psicólogo deportivo, Pablo, ¿alguna vez te pasó que un club o un dirigente o unos dirigentes para casos determinados, que es la lucha de un descenso, la lucha de un campeonato, la previa de un clásico, te han llamado en situaciones así? Sí, sí, por eso también creo que el dirigente y a veces el entrenador y a veces las personas que toman decisiones creen que el psicólogo está solamente para esos momentos, momentos muy puntuales, momentos muy, qué sé yo, la permanencia en la categoría, digamos, el no descender, el ascender, porque es un factor mental, y de hecho son factores mentales en cierto momento. Ahora, son procesos también, ¿no? Y esto de la psicología deportiva no es una cuestión de toque mágico, no es una cuestión de una charla motivacional, no es cuestión de levantar el ánimo, sino que solo es, sencillamente, es entrenamiento, y todo entrenamiento tiene que tener algo sistemático, todo entrenamiento tiene que ver con un proceso, todo entrenamiento tiene que ver con tiempo, por eso uno ha trabajado también en formación con el jugador, el jugador que está en inferiores y en reserva, que pega el salto en primera, tiene que haber un proceso y un trabajo, y bueno, yo he tenido la suerte de trabajar con jugadores que hemos hecho ese trabajo, y hoy están en Europa, y hoy están en la primera división de fútbol argentino, o de otro fútbol en el mundo, pero bueno, esto como un proceso y nunca venís a salvarnos, porque frente a eso hay entrenadores que se agarran, que si pusieron el video motivacional ganaron, entonces el video motivacional sirve, y si pusieron un video motivacional y perdió, entonces no sirve, y en eso te meten al profesional en esa bolsa, y entonces vino el psicólogo y no sirvió, porque no ganamos, y frente a ese mismo concepto, entonces tampoco ganó el entrenador, que no sirvió el entrenador, que no logró el objetivo, y bueno, a ver, esto, y no por eso el entrenador deja de ser entrenador, y deja de trabajar en el fútbol, son un montón de situaciones, que es mucho más complejo que una situación puntual, yo frente a esto hay muchos entrenadores y muchos colegas que están muy preocupados, y están a la hora de trabajar, yo quiero un saludo, por ejemplo, a Paola Monasterio, que es una colega en Bolivia, que está muy preocupada, y muy atenta, porque a veces solamente se lo ve al psicólogo como una cuestión tipo amuleto, si se gana o se pierde, sí, pero no sirve, bueno, frente a esa misma situación podría entrar el técnico, podría entrar el preparador físico, podría entrar el médico, podría entrar un montón, el directivo, bueno, pero no por eso después de ese partido dejan de no tener más trabajo, o sea, es trabajo, y son jugadores, y hay un montón de elementos, donde uno trabaja y entrena el aspecto mental, el preparador físico trabaja y entrena el aspecto físico, y el entrenador trabaja y entrena el aspecto táctico y técnico del jugador, y el directivo va a trabajar para facilitar que no le falte nada, que esté en las condiciones de entrenamiento, y así sucesivamente, ¿no? El médico va a trabajar sobre el factor de su cuerpo, la salud, prevención de las lesiones, y el nutricionista trabajará para facilitar las condiciones de la alimentación y la recuperación de las energías gastadas en la competencia, pero si pierde el partido no significa que el nutricionista no sirve, que el médico no sirve, y ahí en esa bolsa, hoy por hoy, a veces ponen de relieve la función del psicólogo. ¿A quién es más difícil hablarle? ¿A un chico, a un juvenil que está buscando su debut o que está próximo a debutar? ¿O, por ejemplo, a un profesional que está al borde de su retiro? Es más difícil hablarle a aquel que no tenga la mentalidad abierta. Sea chico, sea, esté en la ola de la cresta del deporte, o esté en la finalización del deporte. Me ha pasado hablar con deportistas que ya están fuera, y están ahora, están en otra función, y se quedaron en esto que yo fui futbolista y entonces yo me la sé toda. Saben de un, supuestamente, un montón de cosas, y en realidad son cuestiones que tienen que ver más con la apertura mental que con la realidad del conocimiento. También creo que a veces meten de excusa el factor económico, y entonces te dicen, bueno, no hay presupuesto para trabajar con el psicólogo. Y creo que tienen que ver, y a lo mejor gastan millones o mucho dinero en otras cosas, y entonces no es una cuestión económica, sino también una cuestión de apertura mental. Y, bueno, pasa por ahí también hoy, y entonces, bueno, hoy nosotros los psicólogos estamos intentando que no solo tenga el lugar que corresponde, ni tampoco ni allá arriba, ni tampoco allá abajo. Son condiciones de trabajo que uno está hoy, después de diez años de profesión, y ejerciendo en diferentes equipos, más de siete equipos de fútbol profesional, haber logrado campeonatos, ascenso, trabajado en copas, bueno, en el continente americano y sudamericano, empieza realmente a tener otro valor las cosas que el psicólogo deportivo hace, y trata de ponerlo en su lugar. No se trata de tampoco ni estar salva de todo, ni tampoco nos sirve para nada. Simplemente es un trabajo que se adhiere al trabajo del cuerpo técnico, que se adhiere al trabajo del director deportivo, que se adhiere a la filosofía del club, y que se adhiere también a la filosofía de trabajo de los jugadores. Entonces tiene que ver también con la adherencia del jugador, cuanto incorpore lo que uno puede brindarle a través de tips o entrenamientos. Vos a lo largo de tu carrera y tu profesión, te has encontrado con varios clubes, entre los clubes que tuviste estuvo Regatas, Coquimbo Unido, Central, Rafaela, Polón, de todos ellos y a lo largo de tu experiencia, ¿te has encontrado con algún grupo que vos digas cuando llegás, qué difícil va a ser remontar el ánimo de este grupo, y al terminar el ciclo dijiste, ¿fue mejor de lo que esperaba? ¿Algún recuerdo que tengas? Sí, creo que uno de los equipos que me ha dado una linda sorpresa fue Colón de Santa Fe, cuando llegué había una apatía, nunca había trabajado un psicólogo en el club, había una sensación así como de defensa, y después empezamos a trabajar y estábamos por la permanencia en la categoría, porque hacía 10 fechas que no ganaba, y era una situación media tensa, y después, bueno, fuimos entrando en confianza, fuimos trabajando, nada, fuimos siendo lo que somos, seres humanos, que nos mostramos tal cual somos, y se empiezan un poco a caer los miedos, los mecanismos de defensa, y ellos empezaron a incorporar que esto era una herramienta que les servía muchísimo, y bueno, terminamos con todo, el cuerpo técnico, porque esto también fue un cambio también del cuerpo técnico, fue también el cuerpo médico, fueron los quinesiólogos, fue el podólogo, los utileros, todos nos unimos, y se salió adelante, y frente a eso, bueno, estuvimos a un gol de entrar a la Copa Sudamericana, después de haber mantenido la categoría, y bueno, son premios, son premios del trabajo, del esfuerzo de todos, que no tiene nada que ver con uno solo, y si no, el trabajo es de todos, y bueno, eso un poco a veces, en el fútbol pasa un poco, a lo mejor no sale en los medios, no sale en ningún lado, pero los que estuvimos en esa, los que hemos estado en campeonatos, y en otros clubes, internamente sabemos cómo son las cosas, por eso, está bueno que a veces se visibilice, a través de estas cosas, a través de estos medios, bueno, la función del psicólogo deportivo, en los clubes. Como la última, para no robarle más tiempo, y agradeciendo una vez más su gentileza, ¿cómo va a ser la cabeza del futbolista, por ejemplo, como decíamos, en Alemania, que ahora parece la Bundesliga, ya arrancó, con esto de que vuelve el fútbol, pero los cuidados son extremos, a la hora de salir a la cancha, el futbolista está pensando por ahí, en el partido, no enfermarse, no llevar eso a su casa, el virus, por su familia, ¿cómo es ese conjunto de cosas, que la verdad, a veces pueden ser letales, en la cabeza de un futbolista? Bueno, como todo, va a ser un proceso, un proceso, así como fue un proceso, entrar en la cuarentena, que a veces, arrancó como una curiosidad, después parecía, que iba a ser a corto plazo, después parecía, que se empezó a extender, después empezamos, a tomar mayor conciencia, y ya empezamos, a usar el barbijo, y así sucesivamente, fuimos entrando, como en un proceso, bueno, ahora estamos en el proceso, de salir de eso, ¿no? Entonces, dentro de ese proceso, que vamos saliendo, se ve al jugador, que se adhiere al protocolo, y ese protocolo, también hace que el jugador, tenga ciertos resquemores, y se puede hablar, a la hora de abrazarse, a la hora de manifestar, sus emociones, de, bueno, el gol no se puede abrazar, pero, hay muchas contradicciones, no te puede abrazar, pero en la barrera, estás pegado, disputando una pelota, el fútbol, es un deporte de contacto, y entonces, bueno, vas a estar, en ese contacto, y, bueno, será que deberá ir ganando, más confianza, y deberá ir soltándose, como un proceso, también, y, bueno, esto será cuestión, de tiempo, de práctica, de ir desenvolviéndose, y a medida que vaya pasando, el tiempo, se va, se va a ir, de alguna manera, naturalizando, la actividad deportiva, en estas funciones, en los niveles, que a lo mejor buscamos, y, que antes estaban, y que, bueno, ahora por todo esto, empezarán, vienen de una inactividad, muy fuerte, entonces, bueno, es todo un proceso, ¿no es cierto? ¿no? Que, una vez que se da el fútbol, vuelve a ser como antes, y brillan, y salen, y vuelan, y, y funcionan de la misma manera, no, tiene, va a haber un proceso, y dentro de ese proceso, se esperarán, o lo mejor, cosas, qué sé yo, un deportista, en la entrada en calor, se lesionó, bueno, o sea, habrá esas cosas también, y será parte de esta, de esta realidad compleja, en la cual, estamos intentando salir. y,